Este es el negocio socio J Balvin Man, un saludo de corazón, mucho respeto, sigue representando a género colombiano, urbano, a otro nivel, J Balvin, el negocio socio de Luis Ginald, sigue lo matando, yeah Oye un saludito muy especial ahí para mi pana allá, Luis Ginald, allá en Cartagena, acá del pacífico colombiano, Junior Gain, Bam Bam Vila, you know